Aquí en Joe Myers Ford, la agencia número uno hispana de todo el estado de Texas, tenemos las camionetas F-150, 250 y 350 con descuentos de hasta 12 mil dólares, incentivos de hasta 3 mil dólares con sus reembolsos, así que venga a vernos, estamos ubicados en el 290 bajada FM 529 Senate a la par del Bellway 8. Gracias por ver el video.